Sabemos hermanos que en los Evangelios aparecen discípulos de Cristo, es decir, hombres y mujeres que atraídos por su palabra, movidos por su ejemplo, persuadidos por el testimonio de su amor, empezaron a tomar a Cristo como su guía, su maestro. Algunos de esos discípulos llegaron incluso al punto de dejarlo todo para estar con Él, es el caso de los apóstoles. Otros en cambio, aunque conservaran sus posesiones y aunque siguieran una vida más cercana a lo que hoy llamaríamos la vida en sociedad, la vida en el mundo, eran verdaderos discípulos del Señor. Entre ellos se cuentan personas como José de Arimatea o como Nicodemo. Así pues, encontramos discípulos de Cristo. También encontramos otras personas, de hecho bastante numerosas, que de ninguna manera querían ser discípulos del Señor, más bien lo miraban como un adversario al que había que vencer, al que había que desacreditar. Así por ejemplo, los escribas y los fariseos entraban en agrias discusiones con el Señor, tratando de mostrar delante de la gente que Cristo era un impostor, un falso profeta, una especie de engaño que había que desenmascarar. Esa era la actitud de los escribas y fariseos. Por su parte, otro grupo, los saduceos, la casta sacerdotal, tomó la actitud de tratar de desacreditar a Cristo por vía de ridículo. Pero resulta que ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas lograron demasiado en sus propios propósitos. Y lo que al contrario sucedió fue que Cristo atrajo más y más multitudes a medida que pasaba el tiempo. En todo caso, ahí vemos que hay discípulos de Cristo por una parte y hay otros que no son discípulos, ni quieren ser discípulos. Durante mucho tiempo yo pensé que se podía, llamémoslo así, clasificar la gente de aquella época en esos términos tan sencillos. Unos son discípulos, otros no son discípulos. Pero el Evangelio de hoy, tomado del capítulo séptimo de San Juan, parece que nos habla de un tercer grupo. Esta es una de las observaciones realmente profundas de este evangelista. Ese tercer grupo es los que podríamos llamar los cuasidiscípulos. Es decir que, si mi apreciación es correcta, en realidad hay que hablar de unos que son los discípulos, otros que son los no discípulos, y en la mitad hay un grupo que llamaríamos los cuasidiscípulos. ¿Y cuál es el lenguaje de los cuasidiscípulos? Es el lenguaje de lo que se dice. Es el lenguaje de la sola opinión pública. Es el lenguaje de lo que parece, de lo que anda por ahí, de lo que se ha vuelto lenguaje común. Ese es el lenguaje de los cuasidiscípulos. Y así encontramos, por ejemplo, que ellos dicen, bueno, decían que no era el Mesías, pero como que sí es el Mesías. Como que no iba a venir, pero como que sí vino. Es decir, los cuasidiscípulos son aquellas personas que, según describió muy bien el apóstol San Pablo, en el capítulo cuarto de la Carta a los Efesios, se parecen a esos barcos que se van llevando por cualquier viento que aparezca. Si la opinión pública dice que Cristo es Rey del Universo y que la Iglesia es humanizadora y educadora, pues vamos a querer a Cristo y a la Iglesia y vámonos a ser amigos de los sacerdotes, de los obispos y las monjas. Pero si luego llegan tiempos de extrema laicización, como los que vive buena parte de Europa, tiempos en que se pone de moda blasfemar, tiempos en que los sacrilegios están a la orden del día, tiempos en que los gobiernos son cobardes para defender las libertades religiosas, entonces la opinión pública dice, bueno, entonces parece que Cristo como que no era tanto, parece que la fe no era gran cosa, parece que la Iglesia finalmente es solo un antro de corrupción. Esos son los cuasidiscípulos. Los cuasidiscípulos son lo que podríamos llamar aquellos católicos simplemente bautizados y que están llevados al retortero por cualquier viento de doctrina. Lo que se diga, lo que parece, como que sí es, como que no es. ¿Sabes cuál es el peligro? Que esos cuasidiscípulos son secuestrados por los medios de comunicación, son secuestrados por el megáfono que más grite, son secuestrados por aquellos que saben qué consignas darles para que repitan. Esos cuasidiscípulos son los que un día van a gritar a Pilato, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Esa es la consecuencia de ser cuasidiscípulo. Esa es la consecuencia de dejarse llevar simplemente por la opinión pública. Que Dios nos libre de ser de ese grupo. Que Dios en cambio nos haga verdaderos discípulos de su Hijo. Amén. Gracias. Gracias.